Y con la toma de balones, fuerte el aplauso para el Riders Country Club Ellos son el Volcamos y Lola, fuerte el aplauso, vamos a escuchar su lajones Riders Country Club A su señal Suelta la vaquero Suelta la vaquero Riders Country Club Handle down your troubles, handle down your faults, handle down your struggles, and your heavy-headed thoughts, handle down your longing, handle down your needs, handle down your worries, handle down your ways Unbeatable Not a hint, not a phrase Numero In ngo Elé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!